Tengo más de dos años de querer embarazarme y de darle un hermanito o una hermanita a Marky así. Ay, no saben dónde nerviosa que estoy. Vamos a ver. Pone que deben de estar tres, así que voy a traer a mi esposo. ¿Ya? ¿Ya se me lo? ¿Qué? ¡Me he perdido! ¡Oh, mi amor! ¡Me he perdido! ¡Un, dos, tres! ¡Ah! ¡Es una línea! ¡Mua! Cheney, ches. Cheney, ches. Cheney, ches, ches, ches. Gently, gentle, ches. Good job, honey. Keep it coming. And again. Keep it coming. And again. Big push, big push, big push, big push. ¡Hola, hola familia! ¿Cómo están? Espero que todos y todas se encuentren súper bien. Bienvenidos nuevamente a este su canal. Mia ya está aquí con nosotros. Nació a las 39 semanas y dos días. Fue un parto natural, parto vaginal. Fue súper rápido, pero a la vez súper doloroso. Fue una experiencia muy bonita también. Mia Isabela nació el domingo 16 de junio a las 9 y 1 de la mañana. Nació pesando 8 libras y 9 onzas. Yo empecé mi labor de parto, si se puede llamar así, porque se me rompió la fuente a las 7 de la noche del día sábado. Estábamos en casa, íbamos a ver una película y yo sentí así como un estruendo o como que se reventó un globo. Y me voy sintiendo toda húmeda. Créanme que eso fue una experiencia increíble. Me encantó. Este, no me dolió para nada, sino que simplemente salió aquel montón de agua. Y luego mi esposo llamó al hospital y los dijeron que los teníamos que ir. Así que rapidito los fuimos. También mi hermana estuvo conmigo en el parto, mi hermana y mi esposo. Así que les grabamos el blog de todo lo que pasó en el parto sin censura. Entonces, este video lo van a poder ver súper pronto en mi canal de blogs, que todavía está privado, no está público. Así que no más este público les voy a dejar saber para que vayan a ver el blog de todo lo que pasó en mi parto. Desde el principio hasta el final. La verdad es que estoy súper emocionada porque también yo quería hacer ese video. No solamente para ustedes, sino que para mí también. Así que es súper especial. Y bueno, ya ahorita mía tiene dos semanas. Y créanme que han sido dos semanas maravillosas. Pero también súper difícil. Mucho desvelo y mucho dolor y mucho cansancio. Ya las que somos más entenderán de lo que estoy hablando. Este, ella es una bebé súper saludable. Gracias a Dios. No me van a creer que no me ha bajado de peso. Va bien. Ahorita está como va para 10 libras. Tiene 9 libras y 12 onzas. Algo así. Así que está súper saludable. No se me ha puesto amarillita tampoco. Que ese problema lo tuvimos con mi hijo. Se bajó bastante de peso los primeros días después de haber nacido. Y también se los puso amarillito. Así que ella no. Ella va cada vez más grande y más gordita. Ella nació súper gordita, cachetóncita y peludísima como no tienen una idea. Así que ahorita les voy a mostrar a la bebé para que la conozcan. Yo sé que muchísimas de ustedes la quieren conocer. Y han seguido este embarazo conmigo. Desde el momento en que me enteré que estaba embarazada. Y bueno bebés, aquí les presento a mía Isabela. Está dormidita todavía. Ella lleva casi ya una hora durmiendo. Y eso es súper extraño en ella. Porque lo más que duerme son unos 45 minutos. Así que ella está dormidita. Y miren voy a quitar la mática para que la conozcan un poquito mejor. Y miren bebés. Es una bebé súper grande y bien fuerte. Este es un batalle para darle un bañito o para cambiarle el pañal. Cuando ella no quiere, no quiere. Y mirenla. No sé si pueden ver aquí. Este tiene como un poquito rojo. Es que se había dormido y se quedó con la mano así. Y se le marcó un poquitico. Este está súper blanquita. Miren les cuento una historia. Cuando nació era trigueñita. No trigueña como yo. Pero sí un poquito trigueñita. Y mi hermano y yo estábamos súper emocionadas. Porque ahora sí va a ser la tinaza. Este se va a parecer más a la familia. Y mirenla ahora. Ya se me está poniendo súper blanquita. Mi esposo para los que no lo conocen. Es súper blanco, blanco, blanco. Y de ojos azules. Entonces por lo visto la sangre de él es como más fuerte que la mía. Porque este mi hijo Marquis es blanquito también. Y miren ella está súper blanquita también. Este miren hace como una semana tenía un sarpullido tan fuerte. O como una alergia así súper fuerte en todo el cuerpecito. Y pues me dijo el doctor. Eso era normal. Lo que hice fue que la bañamos con leche materna. Este yo estoy amamantando. Entonces este le aplicamos leche con un algodoncito. Este y fíjense que al siguiente día ya prácticamente no tenía nada de alergia. Así que funciona al 100%. Este y ahorita en la carita nomás tiene unas pelotitas como de alergia también. Así que hoy antes de que se me duerma voy a hacer lo mismo también. Y le voy a aplicar un poquito de leche para que a ver si ya mañana amanece mejor. Y miren ella es súper peludita. Les voy a quitar el corrito para mostrarle lo peludita que es. Miren. El color, el cabello es negrito. Un negrito azabache así como el mío. Así que estoy esperando y cruzando los dedos de que no le vaya a cambiar el color de cabello. Y que se le quede así negrito como el mío. Porque me encanta. Se lo pienso cuidar bastante. Y dejárselo crecer. Y que tenga un cabello precioso. Y como se imaginarán eso me emociona muchísimo también. También quiero recrear atuendos o outfits donde los vestimos iguales. Y todo eso me imagino pues que todas las mamás hacen lo mismo con sus hijas y eso. Así que yo estoy súper súper emocionada. Y miren creo que ya comenzó a sonreírse. No estoy 100% segura si ella lo hace a propósito o simplemente pasa. Pero este se sonríe y tiene una sonrisa tan preciosa así como de ladito. Y pues dice mi esposo que tiene mi misma sonrisa que yo me río de lado. Así que no sé. Este la miro y la miro. Y no puedo creer que ya está aquí. Es increíble lo rápido que se pasó el tiempo. Este embarazo este fue súper difícil. Pero a la misma vez lo disfruté bastante. La verdad es que sí me la pasé bastante enferma. Pero valió la pena todo por ella. ¿Verdad que sí baby? Se está desprezando. Y miren a ella le encanta estar en brazos. Si yo la tengo en los brazos todo el día ella es feliz. Eso sí que no me gusta cargarla mucho. Especialmente cuando está dormida porque yo siento que se siente incómoda. Este pero a ella le encanta estar en brazos. Y con respecto a la alimentación. Muchas de ustedes me han preguntado si estoy dando pecho o solo estoy con fórmula. Le estoy dando de las dos. Pero más que todo mi idea es solamente darle pechito. Porque nada mejor que la leche materna. Ahorita le estoy dando tres o dos onzas de fórmula al día. Lo estoy haciendo porque me dijo el doctor que era bueno para ellos. Para que los mantiene un poquito más. Pero más que todo yo le doy pecho día y noche obviamente. Este miren yo produzco muchísima leche. No sé si me pueden ver. Pero ando toda pechugona y me siento incluso hasta un poquito incómoda. Porque pues no estoy acostumbrada a todo esto. A pesar de que vengo empezando. Estoy produciendo bastante leche ya. Ahorita tengo como cinco o seis botes grandes de leche materna congelados en la refri. En caso de que no la pueda yo amamantar. Nomás lo descongelo y se la doy. Ella no tiene ningún problema en agarrar el pepe. Ya sea con fórmula o con leche materna o la chichita. Entonces en ese aspecto estoy súper bien. Yo sé que hay muchos niños que no les gusta el pepito o la chichita. A eso a ella no le molesta. También miren duerme. Tiene como el horario un poquito confundido. Y eso también me dijo el doctor que es normal. Este por ejemplo anoche me mantuvo despierta por horas. Créanme que me siento como una zombie. Súper súper cansada. Y con muchísimo sueño. Ella por ejemplo anoche se despertó a las 12. Y créanme que después de eso no se quería dormir. Estaba con los ojotes pelados. Y que no se quería dormir. Y yo moribunda del sueño. Así que ahorita después de terminar con este video. Me voy a tomar una siesta yo también. Porque créanme que lo necesito. Así que ahorita lo que estoy haciendo. Es que la alimento cada vez que ella quiere. Y me dice el doctor que si eso funciona está muy bien. Así que por el momento va funcionando súper bien. Porque como les digo va ganando bastante peso. Gracias a Dios no ha perdido peso. Ni siquiera una onza. Y eso de verdad que me hace muy feliz. Ella es una bebé muy grande y muy sanita. Gracias a Dios. Y bueno bebés también pues le quiero dar las gracias a todos ustedes. Que los pusieron en oración cuando estábamos en el parto. Y han estado pendientes tanto de ella como de mí. Hablando con respecto sobre mi salud. Yo me siento súper bien. No me van a creer que en este embarazo. En este parto me he recuperado súper más rápido que el primero. Dejé de sangrar creo que a los cinco días. Ya mañana me toca mi cita de dos semanas con el doctor. Así que vamos a ver qué tal que me dice. Me siento súper bien. Estoy tratando de no hacer mucho obviamente. Ahorita por los momentos mi esposo se está encargando de cocinar y de mantener la casa limpia. Yo de verdad que ya no podía estar sin grabarles. Las he extrañado muchísimo. Así que por eso ya estamos aquí trabajando para ustedes. Este, ¿qué más? Pues sí, no estoy haciendo mucho que se diga. No estoy limpiando ni cocinando ni nada. Nomás encargándome de ella. Ahorita por los momentos mi esposo se encarga pues de la casa y también de mi hijo Marky. Tratamos de dividir el tiempo para que él pase con ella y yo pueda pasar con Marky. Pero como ella está tan chiquitita. Entonces como que me necesita a mí todo el tiempo. Y pues ya ustedes saben que el tiempo pasa súper rápido. Ya prontito me voy a poder poner al día y hacer todo lo que necesito hacer. Este por los momentos estoy disfrutando mucho de ella. Por eso no les he grabado video o no les he publicado video en estas dos semanas. Tengo varios videos que les quiero editar. Pero me he dedicado solamente a estar con ella. A consentirla y pues yo a descansar también. Y bueno bebés, creo que esto es todo por el videíto del día de hoy. Nomás quería mostrarles a la bebé y que la conocieran. Ya que muchos de ustedes están enviándome mensajes. Wendy, por favor muéstralos a la bebé. Ya la queremos conocer y queremos saber cómo están y eso. Y pues todo está muy bien por acá. Muchísimas gracias. Ella está muy sanita y muy bien. Y yo también la verdad que me siento como si nada hubiese pasado. Me siento súper bien. Todo anda muy bien conmigo. Gracias a Dios. Así que estamos muy felices y muy bendecidas. Y bueno bebés, espero que les haya gustado este video. Estaré leyendo y respondiendo todos sus comentarios. Recuerden que los amo muchísimo. Muchísimas gracias por formar parte de mi bella familia. La verdad que se los agradezco con el corazón. Los amo, los amo muchísimo a todos. Y los vemos en el próximo video. Bye. ¡Mua!